Cuando se trata de política exterior, el presidente de los Estados Unidos tiene dos roles esenciales. El primero es controlar el complejo militar industrial, o MIC, que siempre está impulsando la guerra. El segundo es controlar a los aliados de Estados Unidos que esperan que Estados Unidos vaya a la guerra en su nombre. Algunos presidentes astutos tienen éxito, pero la mayoría falla. Joe Biden es ciertamente un fracaso. Uno de los presidentes más astutos fue Dwight Eisenhower. A finales de 1956 se enfrentó a dos crisis simultáneas. La primera fue una guerra desastrosamente equivocada lanzada por el Reino Unido, Francia e Israel para derrocar al gobierno egipcio y retomar el control del Canal de Suez tras su nacionalización por Egipto. Eisenhower obligó a los aliados a detener su ataque descarado e ilegal, incluyendo a través de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas patrocinada por Estados Unidos. La segunda crisis fue el levantamiento húngaro contra la dominación soviética de Hungría. Aunque Eisenhower simpatizaba con el levantamiento, sabiamente mantuvo a Salz fuera de Hungría y así evitó un peligroso enfrentamiento militar con la Unión Soviética. El histórico discurso de despedida de Eisenhower al pueblo estadounidense en enero de 1961 alertó al público sobre el creciente poder del complejo militar industrial. Hex, en los consejos de gobierno debemos protegernos contra la adquisición de una influencia injustificada por el complejo pluralist car industrial. Existe el voto para el ascenso desastroso de un poder mal colocado y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta y conocedora puede obligar a la correcta integración de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos, de modo que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. Incluso Eisenhower no logró controlar completamente el complejo militar industrial, especialmente la agencia central de inteligencia. Ningún presidente lo ha hecho en su totalidad. La CIA fue creada en Miss Quarney 7 con dos roles distintos. El primero y válido era como una agencia de inteligencia. El segundo y desastroso era como un ejército encubierto para el presidente. En esta última capacidad, la CIA de un fracaso calamizó tras otro desde la época de Eisenhower hasta ahora, incluyendo golpes de estado, asesinatos y revoluciones de colores orquestadas, todo lo cual ha producido un sinfín de estragos y destrucción. Siguiendo Eisenhower, John F. Kennedy resolvió brillantemente la crisis de los misiles de Cuba en 1962, evitando por poco un armagedón nuclear al enfrentarse a sus propios asesores belicistas para alcanzar una solución pacífica con la Unión Soviética. Al año siguiente, negoció con éxito el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares con la Unión Soviética, a pesar de las objeciones del Pentágono, y luego ganó la ratificación del Senado, alejando así a Estados Unidos y a la Unión Soviética del borde de la guerra. Muchos creen que las iniciativas de paz de Kennedy llevaron a su asesinato a manos de oficiales renegados de la CIA. Biden se ha unido a la larga línea de presidentes que han mantenido clasificados o redactados miles de documentos que arrojarían más luz sobre el asesinato. 60 años después, el complejo militar industrial tiene un control férreo sobre la política exterior estadounidense. Como he descrito recientemente, la política exterior se ha convertido en un negocio interno, con el complejo militar industrial controlando la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado, los Comités de Servicios Armados del Congreso y, por supuesto, la CIA, todos en un estrecho abrazo con los principales contratistas de armas. Solo un presidente excepcional podría resistir el lucro de guerra sin fines de gigantesca máquina de guerra. Por desgracia, Biden ni siquiera lo intenta. A lo largo de su larga carrera pública, Biden ha sido apoyado por el complejo militar industrial y, a su vez, ha apoyado con entusiasmo y guerras de elección, ventas masivas de armas, golpes respaldados por la CIA y la MFN. El presupuesto militar de Biden para 2024 rompe todos los récords, alcanzando al menos 1.5 billones en desembolsos para el Pentágono, la CIA, la seguridad nacional, programas de armas nucleares no pertenecientes al Pentágono, ventas de armas extranjeras subsidiadas, otros desembolsos vinculados al militarismo y pagos de intereses sobre deudas relacionadas con guerras pasadas. Encima de esta montaña de gasto militar, Biden está buscando 50 mil millones adicionales en financiamiento suplementario de emergencia para la base industrial de defensa de América para continuar enviando municiones a Ucrania e Israel. Biden no tiene planes realistas para Ucrania e incluso rechazó un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en marzo de 2022 que habría terminado el conflicto basado en la neutralidad ucraniana al terminar con el intento inútil de Ucrania de unirse a la OTAN, inútil porque Rusia nunca lo aceptará. Ucrania es un gran negocio para el MIG, decenas y potencialmente cientos de miles de millones de dólares en contratos de armas, instalaciones de fabricación a lo largo de los Estados Unidos, la oportunidad de desarrollar y probar nuevos sistemas de armas. Por lo tanto, Biden mantiene la guerra a pesar de la destrucción de Ucrania en el campo de batalla y las trágicas e innecesarias muertes de cientos de miles de ucranianos. El MIG, y por ende Biden, continúan rechazando las negociaciones, a pesar de que las negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia respecto a la OTAN y otros temas de seguridad, como el emplazamiento de misiles estadounidenses en Europa del Este, podrían terminar la guerra. En Israel, el fracaso de Biden es aún más evidente. Israel está liderado por un gobierno extremista que desprecia la solución de dos estados, según la cual israelíes y palestinos deberían vivir lado a lado en dos estados soberanos, pacíficos y seguros, o de hecho cualquier solución que otorgue a los palestinos sus derechos políticos. La solución de dos estados está profundamente arraigada en el derecho internacional, incluyendo resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU y supuestamente en la política exterior de SNILS. Los líderes árabes e islámicos están comprometidos con normalizar y asegurar relaciones seguras con Israel en el contexto de la solución de dos estados. Sin embargo, Israel está liderado por fanáticos violentos que hacen la afirmación mesiánica de que Dios ha dado a Israel toda la tierra de la Palestina actual, incluyendo Cisjordania, Gaza y Jerusalén este. Estos fanáticos, por lo tanto, insisten en la dominación política sobre los millones de palestinos en su medio, o su aniquilación o expulsión. Netanyahu y sus colegas ni siquiera ocultan sus intenciones genocidas, aunque la mayoría de los observadores extranjeros no entienden completamente las referencias bíblicas que los líderes israelíes invocan para justificar su continua masacre masiva del pueblo palestino. Israel ahora enfrenta cargos altamente creíbles de genocidio en la Corte Internacional de Justicia en un caso presentado por Sudáfrica. El registro documental presentado por Sudáfrica y otros es tan claro como escalofriante. La política israelí no es la política del pragmatismo, y ciertamente no la política de la paz. Es la política del apocalipsis bíblico. Biden, no obstante, proporciona a Israel las municiones para llevar a cabo sus masivos crímenes de guerra. En lugar de actuar como Eisenhower y presionar a Israel para que termine su matanza en contravención del derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio, Biden continúa enviando municiones, incluso evitando la revisión del Congreso en la máxima medida que puede. El resultado es el aislamiento diplomático de Estados Unidos, del resto del mundo, y la creciente implicación del ejército estadounidense en una guerra que se está expandiendo rápidamente y de manera demasiado predecible a través del Líbano, Siria, Irak, Irán y Yemen. En la reciente votación de la Asamblea General de la ONU que respalda la autodeterminación política para el pueblo de Palestina, se quedaron solo salvo dos votos, Micronesia, obligada por pacto a votar con Estados Unidos, y Nauru, población 12,000. La política exterior de América está sin rumbo, con un presidente cuya única receta de política exterior es la guerra. Con Estados Unidos ya está el cuello en las guerras en Ucrania y Medio Oriente, Biden también tiene la intención de enviar más armas a Taiwán a pesar de las enérgicas objeciones de China de que Estados Unidos está violando compromisos estadounidenses de larga data con la política de una China. Incluido el compromiso hecho hace 42 años en el comunicado con Juntos o RPC de que el gobierno de South News no busca llevar a cabo una política a largo plazo de ventas de armas a Taiwán. La sombría profecía de Eisenhower se ha confirmado. El complejo militar industrial amenaza nuestra libertad, nuestra democracia y nuestra misma supervivencia.